Buenos días. Muy agradecido al correo y a todas las instituciones involucradas por la invitación a ONU Habitat. La mesa que me han invitado a moderar es una mesa que tiene que ver con el ámbito local, tiene que ver con la aplicación de los ODS y la agenda urbana en los municipios. Como hemos visto esta mañana, en el año 2015, cuando se aprueba la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, los famosos ODS, se reconoce dentro de la agenda la relevancia que tienen los gobiernos locales y regionales en la implementación y en el alcance de los objetivos propuestos. Esto que en el marco de Naciones Unidas, de alguna manera, marcó un hito, porque normalmente se asignaban estos roles a los gobiernos nacionales, tiene diversas razones. La primera de ellas, obviamente, hay un tema de masa crítica, es decir, más de la mitad de la población mundial habitan las ciudades y, por tanto, lo que suceda dentro de esa masa crítica va a ser fundamental. Lo segundo es que gran parte de los indicadores y de las metas precisas que se han fijado para ver si estamos cumpliendo con los ODS se miden, se capturan en base a acciones que se toman en el ámbito local, es decir, acciones que toman los gobiernos locales y regionales. Y la tercera tiene un carácter mucho más estratégico, de eso hablaremos esta tarde. Tiene un carácter mucho más estratégico porque las ciudades concentran, la población efectivamente, pero concentran, con el 55, 57% de la población, concentran el 80% del PIB. Concentran el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, concentran el 70% de los desperdicios que se emiten a nivel global. Por tanto, el rol de las ciudades es fundamental. La propia agenda plantea el mecanismo de localización. ¿Qué quiere decir este mecanismo de localización? Quiere decir de localización de los ODS. Quiere decir que, si bien los ODS, los 17 objetivos, están planteados a un nivel muy global, con unas metas precisas, pero que son metas muy globales, cada una de las entidades locales debería hacer un esfuerzo, locales y regionales, por adaptar esos 17 objetivos a las prioridades, necesidades, condiciones, particularidades de cada uno de los municipios. Paralelamente, en el año 2016, se aprueba la nueva agenda urbana, que es otro acuerdo global de Naciones Unidas, que plantea la visión para las ciudades durante los próximos 20 años, y que se apoya sobre la agenda 2030. Como consecuencia de la nueva agenda urbana, en muchas partes del mundo, en particular en el caso del contexto español, se han venido generando, a modo de cascada, una serie de instrumentos que les hemos llamado agendas urbanas. Ha surgido la agenda urbana española, ha surgido la agenda urbana de Euskadi, desde hace aproximadamente un año, más de 100 municipios están llevando adelante sus planes de acción para la implementación de la agenda urbana, y por tanto se ha creado todo un movimiento alrededor. Desde ONU Habitat, nosotros lo que planteamos es que la agenda urbana es un instrumento para implementar los ODS a escala local, es decir, es un instrumento que ayuda en el proceso de localización de los ODS. Pues esta mañana vamos a contar con esa visión muy local. Vamos a tener con nosotros tres representantes de tres alcaldías, vamos a tener dos representantes del gobierno vasco, uno del Departamento de Ordenación, que tiene muchísimas competencias en los ámbitos que estamos discutiendo, en los temas que estamos discutiendo, y otro en la Secretaría General de la Agenda 2030, quienes llevan la batuta de la Agenda 2030 en el ámbito de Euskadi. No sé si ya estamos listos. Aprovecho para comentar brevemente que yo formo parte del equipo de ONU Habitat en España. ONU Habitat es la agencia de Naciones Unidas que se encarga de promover la investigación, la acción en las ciudades, en los ámbitos urbanos, en los poblados y en los asentamientos humanos. Y digamos que nuestro objetivo es promover el alcance de ciudades más justas, inclusivas, resilientes y sostenibles. Ya podemos dar buenos días. ¿Preparados? Miguel. Muy bien. Claro, ¿qué hace un moderador sin sus ponentes? Bueno, pues ahora sí están... Me falta Inoa, que le están terminando de microfonar. Y Gonzalo, pues enseguida todo tuyo. Pues muchas gracias. Como les comentaba, vamos a tener a tres alcaldes, vamos a tener a dos representantes del gobierno vasco, pero que la mesa será fundamentalmente el local porque da la coincidencia que los dos representantes también han sido alcaldes anteriormente. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos cinco gestores locales. Yo quería comenzar preguntando, en la introducción mencionábamos la relevancia que tienen los gobiernos locales y regionales en los procesos de localización de la Agenda 2030, de la nueva Agenda Urbana, y en la emergencia, en el surgimiento de estas dos líneas de trabajo que afectan directamente a los gobiernos locales. Por un lado, la localización de los ODS, y por otro lado, a partir de la Agenda Urbana, la creación de instrumentos para la implementación de la Agenda Urbana. Yo quisiera comenzar por Miguel de los Toyos, quien es Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, preguntando un poco cómo ha sido el proceso de la Agenda Urbana Vasca de Euskadi, y cómo piensas que ese instrumento, ese nuevo instrumento que se aprobó en el año 2019, sirve a los gobiernos locales para alcanzar los objetivos que se plantean en la Agenda 2030. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Sí, efectivamente, nuestra dirección, que ha estado el director hace un momento también en el debate previo, tenemos dos ámbitos de trabajo, que una es la planificación territorial y otra es la Agenda Urbana. La planificación territorial para nosotros es fundamental. Hay que tener en cuenta que las ODS se aprobaron en el 2015, y nosotros lo que es la reflexión territorial, es decir, la directriz de la organización del territorio, que es dentro de la jerarquía de la planificación territorial, es la guía sobre la que cuelgan todos los demás instrumentos, herramientas, las aprobamos en el 2019. Y ya en ese documento se empezaba a utilizar una terminología muy inspirada en las ODS. He querido sacar, para acertar bien, cuáles eran los principios rectores de esas directrices de organización del territorio, y se hablaba de infraestructura verde, de la promoción de la regeneración urbana, de incorporación de conceptos de gestión sostenible del agua, de la soberanía energética, de la economía circular, de la movilidad sostenible, accesibilidad universal, perspectiva de género, cambio climático, salud, es decir, ya la madre de la ordenación del territorio en Euskadi ya hablaba de todo eso en el 2019. A partir de ella hay que reformar o hay que ir adaptando el resto de planificación territorial. Están los planes territoriales parciales o están los planes territoriales sectoriales. Voy a poner dos ejemplos de la importancia que tienen las ODS, o la importancia que los planes territoriales, en este caso sectoriales, tienen en relación a los objetivos que se persiguen a través de las ODS. Se está tramitando y está bastante avanzado un plan territorial sectorial sobre el litoral y hace una prospección, una expectativa de cómo vamos a estar dentro de 100 años en Euskadi. Y realmente los municipios costeros, que son muchos y que engloban a mucha población, pues se les da un cierto estado de alarma porque el cambio climático está provocando que el mar vaya creciendo a costa de las ciudades. Y por tanto, es un punto de aviso y es un momento en el cual hay que tomar ciertas medidas para intentar evitar que, por ejemplo, estamos en Bilbao, pero la concha en San Sebastián se pierda la mitad de su arenal en el tiempo. Y por tanto, yo creo que es importante tomar medidas. Pero también se está empezando ahora con el plan territorial sectorial de energías renovables, que está muy de moda con la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Y por tanto, en este momento, que la soberanía energética es muy importante, que Euskadi es muy dependiente en cuanto a energía, pues es un debate, una reflexión que va a ser clave para el futuro de la generación de energía propia en el país. Pero la agenda urbana que nosotros desarrollamos, que está alineada, como no puede ser de otra manera, con la agenda urbana de la ONU, con la agenda urbana europea, con la española, y lógicamente somos, nosotros elaboramos la agenda urbana Bulchatu 2050 como una herramienta del desarrollo, básicamente, de la ODS11, de la de ciudades sostenibles, comunidades sostenibles, está no solamente alineada, sino integrada dentro de nuestra agenda 2030, la Bask Country, que luego así ya la explicará con más profundidad, seguro. Y dentro de esa herramienta, nosotros entendemos que la mejor forma de trabajar o de aplicar esa ODS, la ONCE, es a través de la regeneración urbana integral. Y cuando hablamos de integral, hablamos de una regeneración desde el punto de vista urbano, urbanístico, pero también desde el punto de vista social. Y esa integración, o esa visión integral de la regeneración urbana, creemos que es una forma muy importante para actuar sobre el territorio, muy importante para actuar sobre las personas, y fundamentalmente para ir cumpliendo los objetivos marcados en las ODS. Muy bien. Aprovecho lo que mencionas sobre las propuestas de trabajo integral para preguntar a Cier. Uno de los elementos fundamentales que plantea tanto la Agenda 2030 como la nueva Agenda Urbana es su transversalidad, su carácter integrador. Y esto, el llamado que se hace, creo que lo comentó Natalia al principio, aquello de romper los hilos, una cosa tan difícil como, de alguna manera, transformar la forma en que los gobiernos han venido funcionando en los últimos años. Ante este llamado, muchos gobiernos, entre esos el del gobierno vasco, han optado por crear instancias, de alguna manera, coordinadoras entre los diferentes sectores para garantizar la acción integrada. Así es, ¿cómo ven ustedes desde la Secretaría el proceso que han llevado a cabo para garantizar la coordinación entre sectores y para promover una acción integrada? Egunon, gracias Gonzalo. Egunon Gustiori. También Jasker, con vida penal a TIC. Respondiendo a la pregunta, la labor de la Secretaría de Transversión Social y Agenda 2030 es, sobre todo, dar el marco de actuación, tanto a las instituciones como a la sociedad civil, para que entre todos podamos implementar la Agenda 2030 a todos los niveles. Precisamente por eso, el año pasado se aprobó el documento que es el programa de prioridades de la Agenda 2030. Ahí también establecemos como una línea fundamental la priorización de la propia agenda. Todos hemos tenido la tentación de adecuar las políticas públicas que realizamos a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, cosa que hay que hacerlo, lógicamente, pero hay que ir un poco más allá. La agenda tiene que ser una agenda transformadora y, precisamente por eso, el programa vasco de prioridades contempla una serie de proyectos tractores que tiren un poco del carro de lo que es la Agenda 2030. Evidentemente, toda esa labor se ha hecho consultando al resto de departamentos del Gobierno vasco y también, lógicamente, a las diputaciones forales y a los ayuntamientos. A partir de ahí, el año pasado también se creó lo que hemos denominado el foro multiactor de la Agenda 2030, donde nos agrupamos todos los niveles institucionales, tal como ha comentado antes el viceconsejero. En lo que respecta al foro en sí, el foro cuenta con el plenario, que se reúne dos veces al año, con una comisión permanente que lleva a la labor diaria del plenario, y luego ya cinco grupos de trabajo. Y los cinco de puestos de trabajo se dedican a diferentes menesteres. Por una parte está el grupo de trabajo de gobernanza, donde estamos, lógicamente, todos los niveles institucionales, y el grupo de trabajo de gobernanza, sobre todo, tiene tres líneas de trabajo bien establecidas. Por una parte, la proyección internacional, por ejemplo, dentro de escasos días, el próximo 31 de octubre, se va a abrir en Bilbao el secretariado local 2030, la coalición local 2030, cuyo cometido principal, precisamente, va a ser localizar la Agenda 2030 en el territorio, a nivel mundial, porque se trata de un secretariado de las propias Naciones Unidas. Por otra parte, está también el alineamiento de las políticas entre los tres niveles institucionales. Ahí estamos llevando adelante diferentes políticas, como puede ser el alineamiento de los indicadores para poder hacer el seguimiento de la Agenda 2030, o, ayer mismo se presentó en el plenario del foro, un enfoque de los presupuestos desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí, por ejemplo, múltiples ayuntamientos han hecho diferentes trabajos en lo que respecta a la alineación de los presupuestos con los objetivos de desarrollo sostenible, y como grupo de trabajo de gobernanza, entendemos que una de las labores nuestras puede ser, a partir de esa experiencia de los propios ayuntamientos y de las diputaciones forales, elaborar un modelo que pueda servir absolutamente a todos los niveles institucionales para, en definitiva, alinear los presupuestos con los objetivos de desarrollo sostenible. Esa sería la segunda línea y una tercera línea que estaría bien ligada a lo que es la concertación interinstitucional, de forma que podamos tener proyectos tractores que respondan a la totalidad de los niveles institucionales. Luego estarían otros cuatro grupos de trabajo, entre los cuales está el grupo de trabajo de la agenda urbana, ahí, pues bueno, gracias a una buena labor entre la Carita y el propio departamento conseguimos vincular la agenda urbana a lo que es la agenda 2030, a partir de la existencia de un grupo de trabajo al efecto, por tanto, ahí estamos sumamente bien coordinados, y luego estarían tres grupos de trabajo que se dedican ya a las tres transformaciones, la transformación social, con todas sus vertientes, por otra parte, la transformación energético-climática y, por último, la transformación económico-digital. Y a ello se le suma lo que hemos denominado una mesa de colaboración, que es la mesa GUNEAC, que en euskera significa punto de encuentro, donde integramos de forma plena a la sociedad civil organizada, y estamos tratando ahora también de integrar a la sociedad civil organizada, porque también somos muy conscientes de que con el foro multiagente y multiactor llegamos al 15% de la población, pero el 85% restante, que es el ciudadano anónimo, se queda fuera de todo esto, ¿verdad? Pues ahí tenemos una línea de trabajo para poder incorporar. Con esto, yo resumo, lo que quiero decir es que, como secretaría, de lo que se trata es de dar el marco al resto de instituciones de la sociedad civil para que, entre todos, podamos implementar en diferentes niveles, tanto local como global, lo que es la Agenda 2030. Nos corresponde un poco ordenar el tráfico, respetando muy mucho los niveles competenciales, y a su vez la labor que está haciendo cada institución y cada organización de la sociedad. Muy bien, digamos que un marco competencial, un marco de acción, y luego tienen que venir los ejecutores, ¿no? Que en este caso siempre son los que están en la primera línea, como todos conocen, que son los alcaldes, ¿no? Tenemos tres ejemplos de tres municipalidades diferentes, de diferentes tamaños incluso, dos de ellas forman parte del, digamos, del área metropolitana de Bilbao, otro, más pequeño, está un poco más apartado, aunque aquí en Euskadi todo es un área metropolitana, ¿no? Podríamos decir. La característica común es que los tres municipios han desarrollado planes de acción para la implementación de la Agenda Urbana, ¿no? Donde nosotros reiteramos que es una oportunidad para incluir el tema de los ODS. Yo les voy a preguntar a cada uno de ellos, voy a comenzar por Amaya del Campo, alcaldesa de Baracaldo. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso y de qué forma piensan que este proceso de definición del Plan de Acción de la Agenda Urbana enfoca el tema de la sostenibilidad? Bueno, por poner en contexto, Baracaldo está viviendo ahora su segunda gran transformación, social y urbana, con las personas en el centro y los barrios y la ría como protagonistas. Hablamos de segunda transformación, porque la primera que ocurrió en el momento en que desaparecieron todas las grandes industrias que había en nuestra ciudad, Atosornos, Efanitro, bueno, empresas de las que vivían casi todas las familias de nuestra ciudad y diría que del entorno. Fue una época convulsa, difícil, se hizo una gran transformación de esas ruinas industriales, surgieron nuevos proyectos, nuevas urbanizaciones, y fue una experiencia, desde luego, en ese sentido positiva. Pero también tuvo algunos déficits que son los que queríamos corregir en esta segunda gran transformación. Y si algo lo define es que la persona está en el centro de las decisiones. Antes, en las primeras ponencias de las presentaciones, se comentaba algo así. Se trata de, nos situamos en la persona que necesita una persona para vivir y trabajar y vivir con calidad de vida en nuestras ciudades, y a partir de ahí empezamos a pensar el concepto global de ciudad, que va mucho más allá del urbanismo. Es verdad que la parte urbana tiene un componente importante, y por eso hablamos de que cada uno de nuestros barrios, cada uno de nuestros desarrollos, nace con su propio corazón verde, donde el entorno urbano queda incluido y íntimamente unido con el entorno natural. Pero va mucho más allá del urbanismo, es una forma de entender la ciudad. Y aquí llega la agenda urbana, que para nosotros ha sido una herramienta tremendamente facilitadora de poner orden en toda esa segunda gran transformación que nos va a permitir hacer las cosas bien. Y cuando intentamos hacer esa pedagogía que nos toca hacer a todos y a todas, en cada uno de nuestras ciudades y en nuestros pueblos, de explicar a la ciudadanía qué es esto de los ODS, qué es la Agenda 2030, qué son las agendas urbanas, para qué nos sirven a los ciudadanos y ciudadanas. Incluso te diría que a nivel interno de nuestras propias organizaciones hemos tenido que hacer esa pedagogía. Hablamos de que es aterrizar en lo concreto y en lo local esos grandes desafíos y retos que nos hemos marcado a nivel global y a nivel mundial. Antes se decía, creo que ha sido Doña Postigola, que decía que al final todo ocurre en las ciudades. Pues eso es así. Todo acaba ocurriendo en los lugares de convivencia de las personas donde vivimos, que es en las ciudades. Por eso es importante tener esa hoja de ruta que nos permite un trabajo tremendamente horizontal de cambiar el concepto de entender la ciudad. Y desde luego ha sido uno de los retos, yo diría que más complicados, que nos toca afrontar, porque es algo revolucionario, es repensar las ciudades de una manera diferente desde el punto de vista ya de entrada, que es internamente, y hoy me acompañan algunos de las personas de nuestro personal técnico que está liderando internamente ese cambio, que sin ellos y sin ellas no hubiera sido posible, pero también compartido con la propia ciudadanía. Esta jornada empezaba con una empresa baracaldesa que hablaba precisamente de que la persona estaba en el centro de las decisiones que tenemos que tomar y que además es una empresa baracaldesa que está liderando ese cambio de las ciudades. Por tanto, yo me he puesto desde luego muy contenta cuando le he escuchado a Sergio Serna porque significa que efectivamente las empresas, la sociedad y el ayuntamiento estamos trabajando en las mismas cosas y con los mismos principios sólidos. Muchas gracias. Vamos a un... de Baracaldo, nos vamos a Hermúa. Juan Carlos Abascal, alcalde, ¿cómo ha sido ese proceso en una ciudad que no está tan vinculada a la dinámica del área metropolitana y que es una ciudad un poco más pequeña? Pues bueno, nosotros evidentemente lo que hemos tenido que hacer es un proceso de hacer de la necesidad virtud. A nosotros nos ocurrió algo muy parecido a lo que ocurrió en Miloa, en la margen izquierda donde se nos cayó buena parte del tejido industrial de forjas. Nos llevó a 25% de ese empleo y a una trama urbana llena de forjas obsoletas con suelos contaminados y no eran empresas públicas y no teníamos una manguera de dinero de Europa. Y ante esa circunstancia lo que tuvimos que hacer es de la necesidad virtud y como ayuntamiento lo que hicimos fue adquirir una buena parte de las fábricas que teníamos en nuestro municipio, descontaminar esos suelos, asumir enormes riesgos y llevar a cabo en esos suelos todo aquello que necesitábamos en aquel entonces que era vivienda, espacios culturales, deportivos, sociales y todo aquello que precisara y que permitiera además pagar la factura de la adquisición de esas fábricas y la descontaminación de esos suelos. Yo creo que lo que nos generó sobre todo es una transformación urbana importante en nuestro municipio que yo creo que ha sido además premiada siendo como somos un piloto de agenda urbana por parte del Ministerio del Gobierno de España donde hemos obtenido el segundo puesto en municipios de menos de 50.000 habitantes pero sobre todo y ante todo lo que nos ha permitido es la generación de recursos, valor y que nos hemos atrevido. Hay muchísimas personas que en las barras del bar dicen que suben al Everest y no han subido siquiera ni el monte de su pueblo. Yo creo que es relevante e importante y todo esto nos ha permitido también el hacer en estos momentos una apuesta muy decidida lo que hemos hecho ha sido una traducción de nuestra estrategia de innovación a largo plazo que nos permitió obtener el Premio Ciudad de la Ciencia y Innovación en el año 2010 a una agenda urbana que realmente ya en estos mismos instantes contempla proyectos transversales donde ya en el año 2008 en plena crisis económica y financiera invertimos 30 millones de euros lo digo con toda la humildad de ser un pequeño municipio de 16.000 habitantes en donde hicimos una apuesta decidida por el emprendimiento por atraer empresas que de otra manera no hubieran venido bajo ninguna circunstancia por proyectos de colaboración público-privadas con Tendalia o con la Asociación Cluster de Telecomunicaciones Gaia y hemos hecho una apuesta muy decidida por la digitalización siendo el único municipio de España que ha invertido en una red neutra de fibra óptica de banda ultra ancha donde en estos momentos somos el principal operador de telecomunicaciones de nuestro municipio estamos compitiendo con las grandes empresas de telecomunicaciones estamos en un proyecto donde tiene ya beneficios estamos recuperando la inversión pero desde luego es una gran infraestructura pública que nos está permitiendo experimentar con las personas mayores para ver cómo podemos atender los retos de eso que se le viene a denominar el envejecimiento activo y cómo podemos aumentar su autonomía o que nos está posibilitando el haber podido conectar a los niños que sufrían fractura digital o que nos está posibilitando poder hacer videoconferencias con las personas mayores en un contexto donde los familiares necesitan ver a sus familiares y no solamente escucharles o que nos puede posibilitar el poder de tener empresas relacionadas con la economía digital y con la economía de datos o que permite que nuestras empresas industriales puedan hacer apuestas decididas por la industria 4.0 yo creo que son muchos proyectos transversales audaces arriesgados somos muy conscientes de que asumimos grandes riesgos unidos al hecho de que en materia de buen gobierno hemos obtenido en dos ocasiones el sello europeo de la excelencia en materia de buen gobierno somos un municipio pionero en materia de igualdad habiendo tenido el primer plan de la igualdad y la primera casa de la mujer de Euskadi y de España y son proyectos por tanto transversales donde ya hacía muchísimo tiempo que teníamos muy claro todo este concepto pero donde lo más importante y sobre lo que se sustenta todos estos proyectos son las personas de la calle y son las personas de nuestra propia organización donde realmente es donde más estamos invirtiendo estamos invirtiendo en un cambio organizacional trabajando en liderazgo trabajando en equipo por proyectos de manera transversal para abordar los retos que nos toca abordar en este cambio de época que nos toca vivir la nueva agenda urbana hace un llamado a cambiar la forma en que planificamos construimos gestionamos las ciudades es en el fondo un llamado a la innovación y gran parte de lo que estás contando tiene que ver con eso y en el caso de ese estado Ainhoa ¿cómo ha sido el proceso de la agenda urbana del TAM de Acción? Bueno pues le voy a contar bien Esquerricasco Gonzalo o no angustio hoy bueno pues yo creo que los tres municipios que estamos aquí representados cumplimos o llevamos la misma línea ¿no? y nos vinculan las mismas características por poner un poco en contexto y que igual todos aquellos que no conozcan Sestau Sestau es un municipio relativamente pequeño si es verdad que en población fue muy grande en todo el boom industrial que tuvimos es un municipio que en kilómetros es muy chiquitín que solo tiene tres kilómetros de extensión de los que solamente casco urbano tenemos un 0,9 el 2,1 es un tejido y era tejido industrial y seguimos apostando y manteniendo por el tejido industrial es de los pocos municipios que quedan en la margen izquierda que tiene un tejido industrial fuerte y que lo seguimos y lo intentamos mantener teniendo esa relación público-privada y dedicando estos objetivos ODS y todo este programa y plan de acción de la agenda urbana en innovación en ayudarles en apostar por la innovación y que estas empresas se quedan se mantengan y puedan seguir siendo el futuro de Sestau Sestau y lo que fue la industria como todos conocemos tuvo que emerger y emergió con mucha fuerza con mucha potencia trajo a muchos trabajadores fue el motor económico y de empleo prácticamente junto con Baracaldo de toda la margen izquierda y a nivel de Vizcaya y pues bueno eso en los años 80 todos conocemos el tema de la crisis una desindustrialización muy fuerte y eso también afecta al final al municipio y como bien dice Amaya las personas que son el centro y el motor de lo que es un pueblo claro todo ese paro que hemos tenido y que arrastramos porque todavía arrastramos hemos tenido índices de paro muy altos con unas tasas de paro altísima de un 25% gracias a Dios también con mucho trabajo con mucho tema de tanto de la administración como de todas estas empresas que están colaborando pues estamos reduciendo esa tasa de paro a un 16% pero bueno hay que seguir trabajando en ello esta desindustrialización que bueno primero industrialización y luego desindustrialización ocupó espacios muy importantes dentro de lo que es el municipio porque ocuparon toda la forma la plata el plano de Sestau es un monte y las dos plataformas llanas que teníamos en Sestau una al lado de la ría y la otra en la zona de Ibarzaharra pues eran las que estaban ocupadas por las industrias y por las empresas todo este suelo pues quedó contaminado está contaminado con una fuerte inversión para poder descontaminar para poder volver a desarrollar otro tipo de actividades y bueno pues a quedar esto así y detener esa desindustrialización lo que tenemos que hacer desde el municipio con el apoyo del resto de instituciones pues como puede ser el gobierno vasco diputación también el estado con todos los fondos que vienen ahora pues es aprovechar recuperar todos esos suelos para volver a seguir sacándolos a que sean una oportunidad para que el resto de empresas puedan venir aquí y que se sigan manteniendo aquí ¿no? Esto a descontaminación de suelos esta transformación que fue dolorosa en Sextao tanto en lo personal porque afectó mucho a lo personal como en lo urbanístico pues lo tenemos que se tiene que ir encaminando y aterrizando pues nosotros lo hemos hecho Amaya habla de una segunda transformación en Sextao yo considero que empezamos ahora con esta gran transformación y para nosotros es la primera empezamos a aterrizar con los objetivos de desarrollo sostenible con la agenda la transformación de la agenda local 21 a la agenda local 2030 ya nosotros hemos recogido un plan de acción también de la agenda 2030 y tenemos un documento que está vivo en el que nosotros aprovechamos 15 objetivos o desarrollamos 15 objetivos de los 17 que tiene la agenda local y luego a través de la agenda local que nosotros la aprobamos en pleno en el 21 o sea que prácticamente reciente pero bueno ya veníamos haciendo una labor de transformación urbana desde el equipo de gobierno desde toda la administración y en colaboración con las empresas un poco antes desde el 2020 más o menos en dar esa vuelta y pensar en cómo podíamos transformarse Sextao y en cómo lo podíamos poner tanto a disposición de los vecinos como a disposición de las empresas como teniendo claro y siempre delante los objetivos de desarrollo sostenible entonces pues bueno empezamos a elaborar también la agenda urbana que hemos llegado ahora y la acabamos de aprobar recientemente con todo el plan de acción de la agenda urbana nos han nombrado también del ministerio como municipio piloto por esa gran transformación porque además de la transformación industrial hemos tenido también una transformación muy fuerte en tema de barrios de barrios hacerlos poderlos hacer barrios sostenibles con calefacciones de barrio del district heating con donde ponemos también a las personas como centro de lo que es la importancia de que tengan una mejor calidad de vida que puedan desarrollar toda su vida lo que es en el municipio de Sextao desde la que vayan a trabajar que vivan a gusto que tengan actividades lúdicas culturales deportivas bueno pues un poquito estamos orientados hacer esa transformación gracias a la agenda urbana como os digo y bueno pues para validar esta transformación y este plan de acción que hemos elaborado con la agenda urbana hemos desarrollado 24 proyectos estratégicos de los que bueno iremos avanzando poco a poco porque ya te digo que es muy reciente todo en el que tenemos que todavía meter muchas horas de trabajo y bueno pues hay que desarrollar estos 24 proyectos estratégicos que tenemos desde el tema de medioambiental recuperación de entorno recuperación de la ría recuperación de vivienda recuperación industrial pues un poquito englobado en todo aprovecho que mencionas los proyectos estratégicos porque era una de las preguntas que queríamos hacerles es decir existen unos retos enormes de hecho las intervenciones se basan en gran medida en identificar cuáles son los retos de las ciudades pero me gustaría preguntarle sobre todo a los alcaldes que proyecto en particular dentro de su municipio creen ustedes que generará un mayor impacto desde el punto de vista de la sostenibilidad no tanto entendida únicamente desde el punto de vista ambiental sino también económica y social bueno pues nosotros tenemos una agenda urbana también somos ciudad piloto yo creo que somos los tres que estamos aquí y además bueno pues para nosotros ha sido un honor ocupar el puesto 16 de los 121 municipios de todo el estado que se ha presentado a proyecto piloto y obtener 95 de los 100 puntos posibles en ese plan de acción que presentamos en esa intención de concretar en cosas muy concretas y valga la redundancia proyectos que supongan el cumplimiento efectivo de esos objetivos de desarrollo sostenible nosotros hicimos un plan de acción que tiene 11 proyectos y 51 acciones muy concretas es difícil elegir alguna porque en esa visión transversal de la ciudad en un proyecto que además ha sido compartido con la propia ciudadanía yo creo que eso es la herramienta más potente de la agenda urbana es que no es algo que se aprueba en los plenos de los ayuntamientos sino que es algo que se comparte con la sociedad más de 400 baracaldeses y baracaldesas han trabajado para definir juntos esos 11 proyectos y 51 acciones por ejemplo tenemos uno de los grandes retos que tenemos como sociedad global es afrontar brecha digital exclusión digital cómo afecta eso a las personas mayores en Baracaldo el 23% de nuestra población tiene 60 o más años si queremos de verdad generar comunidades en las que vivamos con calidad de vida sin que nadie se quede atrás tenemos que trabajar en ese sentido seguramente en ese es uno de los sectores en los que se están produciendo grandes retos y yo creo que también tenemos la suerte de aportar experiencias que en muchos casos son pilotos y tremendamente innovadoras para tratar de resolver y buscar soluciones que no conocemos a problemas que nos han llegado por ejemplo en el tema de las personas mayores yo hablaría de la digitalización de los cuidados que además vamos a convertir en un laboratorio urbano de innovación el propio centro de la ciudad en ese nuevo modelo económico hablamos antes de esas grandes empresas como Altos Hornos que nos pusieron en el mapa la gran empresa actual de Baracaldo que seguimos siendo la localidad Fabril es la suma de todas estas startups y pymes que generan empleo y empleo estable de calidad para nuestros vecinos y vecinas por eso esos laboratorios urbanos de innovación son importantes pero la soledad no deseada de las personas mayores algo que la pandemia nos ha puesto muy en la mesa como tema urgente y en la que Baracaldo ya llevábamos tiempo trabajando nos lleva a hacer nuevos proyectos en los que el ayuntamiento va a entrar en casa de las personas mayores para conocer en situ sus necesidades y ver cómo podemos abordar un reto que yo diría que es muy difícil y ahí estamos en un proyecto también con los Next Generation en un proyecto innovador de la mano de SSI donde vamos a ver cómo creamos conectores comunitarios que esa familia Baracaldo haga que ninguna persona mayor se sienta solo o sola pero es también una nueva forma de entender la ciudad estamos en una crisis energética global todos en casa vemos el recibo de la luz lo que está pasando bueno Baracaldo está liderando la puesta en marcha de la comunidad energética local más grande de Euskadi y del Estado y lo hacemos porque creemos que tenemos que acompañar a nuestros vecinos y vecinas en esos procesos de cambio de transformación seguramente si hace unos años nos dijeran que íbamos a poner placas solares en todas las casas íbamos a consumir la energía que generemos y que además sea energía limpia nos sonaba un poco a utopía eso que algo que venía de Europa pero eso es algo que ya estamos haciendo en Baracaldo en una red que además se extienda a todos los barrios porque si los barrios son los protagonistas de esa segunda gran transformación queremos barrios cohesionados donde todos y todas tengamos la misma calidad de vida por mencionarte proyectos concretos que aterrizan en medidas muy concretas también esos objetivos de desarrollo sostenible que nuestra agenda urbana ayuda a ordenar y hacer realidad muchas gracias Juan Carlos yo no te diría proyectos que vamos a impulsar sino proyectos que ya estamos impulsando gracias a una inversión que este ayuntamiento ha hecho de más de 30 millones de euros de inversión en donde tenemos muy claro que ya en la línea de salida siendo como hemos sido un municipio en menos de 20.000 habitantes pues vamos con los pies atados y las manos atadas porque no tenemos las mismas oportunidades de obtención de financiación de fondos y cualquier otro tipo de proyecto yo creo que lo más relevante es que no lo creemos que hay un liderazgo político que hay equipos humanos detrás lo cité la fibra óptica es un proyecto transversal que nos está generando evidentemente retos en materia económica en materia social de atención a las personas mayores en materia de monitorización de la eficiencia energética pero yo si tuviera que citar cuál es el proyecto más relevante desde luego es el cambio organizacional nuestras organizaciones todavía en estos momentos no están preparadas para poder abordar los retos del futuro hablamos con cierta naturalidad de la transversalidad pero la transversalidad requiere un ejercicio en el cual pasemos de la especialización a la especialización inteligente conocimiento compartido en diferentes materias y eso requiere un ejercicio de generosidad de realmente querer compartir tu conocimiento de realmente ser empático y entender el conocimiento de otras personas de ser lo suficientemente humilde y entender que muy probablemente en estos momentos no conozcas buena parte de las cosas que probablemente conoceremos en el futuro y trabajar en equipo por proyectos de manera transversal y trabajar en liderazgo es algo absolutamente relevante en nuestras organizaciones públicas y privadas precisamente para poder abordar estos retos que este cambio de época nos ha tocado vivir y como algunos somos especialmente optimistas creemos que lo podemos impulsar y desarrollar y que no se resuelva como cambios de época anteriores ¿no? Muy bien muchísimas gracias finalmente Ainhoa ¿qué proyecto te hace ilusión? Bueno pues es difícil escoger como he dicho dentro de los 24 que tenemos ¿no? y lo que te digo pues estamos teniendo proyectos de recuperación de medio ambiente de entorno natural recuperación de industria poniendo en valor esos suelos que teníamos ahí recuperación también de suelos para promoción de vivienda que la gente como he dicho antes trabaje y viva en Sestau y se quede en Sestau que no se vaya a otros municipios pero yo creo que también hay que meter el puntito de ilusión ¿no? y uno de los proyectos importantes que estamos llevando a cabo ahora es Sestau con la colaboración de la sociedad pública de Sestau Berri con la intervención de gobierno vasco y de diputación también del gobierno del Estado yo creo que es un proyecto ilusionante que es la puesta en valor de lo que es la industria o del horno alto del patrimonio industrial que tenemos en Sestau y del que bueno yo me siento orgullosa y creo que es patente ¿no? ese orgullo y ese sentimiento y esa ilusión es la que tenemos que trasladar a los vecinos el que nosotros ahora esa joya que tenemos porque para mí es una joya y es nuestra identidad como municipio y como Sestau es el horno alto que era de altos hornos de Vizcaya pues hay que mantenerlo hay que recuperarlo y todo lo que se está trabajando desde el municipio con ayuda de todas las administraciones como bien he dicho para poder ponerlo en valor y a todo lo que se genera alrededor de él tanto cultural como de estar y de poder y luego de turístico pues eso es lo que yo creo que es lo que pondría en valor en estos momentos porque ¿quién iba a pensar que Sestau pudiera ser un municipio turístico? Pues yo creo que tenemos ese reto ahí de poner a Sestau en el punto de mira también de que pueda venir gente a ver ese horno alto esa puesta en valor del tema de patrimonio industrial en el que se puede ver cómo fue la industria del pasado cómo es la industria del presente que la tenemos activa y cómo puede ser la industria del futuro con todo el tema de innovación que vamos a aplicar y luego todo lo que se está generando ahí ¿no? Como os digo entonces aparte de esto podemos tener en tema turístico lo que es la regeneración industrial pero también se puede tocar en Sestau también tenemos un tema de memoria histórica que está muy arraigado en el municipio de que los vecinos también se sienten orgullosos de eso y puede ser una parte más de lo que es ese paquete turístico que podemos ofrecer en Sestau ¿no? junto a bueno pues al camino de Santiago y demás yo creo que son un reto importante es un proyecto bonito ilusionante para compartir entre toda la ciudadanía entre todas las vecinas y vecinos de Sestau poner nuestro sello de identidad pero a la vez hacer con pues eso que estemos ahí que se nos localice de una manera creo que decía Maya ¿no? se nos localizaba en su día por la industria pero ahora pasamos desapercibidos pues es una manera de volver a estar ahí y que bueno pues que se nos conozca Muchísimas gracias vuelvo a al gobierno autonómico ¿no? Sí, muy brevemente hacia hacia dónde debemos llevar esto algo curioso es que todos los proyectos han mencionado ese carácter integral ¿no? nadie ha hablado de un proyecto netamente de infraestructura todos incluimos temas económicos temas sociales ¿hacia dónde debemos avanzar? Hombre precisamente de eso se trata ¿verdad? pues la agenda 2030 no es solo agenda urbana es una agenda que va bastante más allá es una agenda que pone en el centro a la persona y yo creo que es la hoja de ruta establecida para que la persona recupere la dignidad en su conjunto y a su vez tiene que ser también una agenda que no tiene que tener exclusivamente esa mirada local sino que tiene que tener esa mirada global ¿verdad? ¿con esto qué es lo que quiero decir? que bueno tal como comentó antes pues por parte del gobierno vasco en coordinación con las tres diputaciones y las hoteleras y los ayuntamientos se ponen en marcha siete proyectos extractores uno de ellos es el que acaba de comentar antes Amaya que es el proyecto de Kiola que lo ha puesto en marcha el ente vasco de energía que es la generación de comunidades energéticas en los diferentes municipios para que podamos dotarnos de energía renovable a partir de placas fotovoltaicas y otro de los pasos que está dando el gobierno es que esas mismas iniciativas a nivel local también tengan su réplica a nivel global de forma que por ejemplo el proyecto de Kiola puede ser un proyecto replicable pues en nuestras latitudes del mundo como puede ser Colombia o puede ser Cuba ¿verdad? en ese sentido pues como último mensaje que tampoco es perdón de visión que la contribución a la Agenda 2030 no es solo una contribución local sino que tiene que ser una contribución global esto es que lo que hacemos aquí tiene que servir al mundo entero para que todos en conjunto vayamos mejorando en esa hoja de ruta para recuperar la dignidad de la persona en su conjunto yo me quedaría con ese mensaje final tal cual este es el objetivo 17 además y Miguel para cerrar ¿cómo crees que es digamos el futuro desde una perspectiva del departamento? es decir ¿cómo los proyectos que están implementando piensas que van a ayudar también al desarrollo local a la obtención de un futuro más equitativo justo y sostenible? bueno como bien he comentado creo que es fundamental y así lo está repitiendo mucho porque creo que es el pilar fundamental de la visión de una agenda urbana que es la cogobernanza y en ese sentido creo que ninguna institución tiene que decir cuál va a ser el camino sino que entre todas tenemos que decir cuál va a ser el camino y hablo de institución y no me refiero solamente a la institución pública sino me refiero también a la institución social y a la institución privada como empresas etcétera es decir yo creo que la cogobernanza este cambio cultural que supone el interpretar lo que es la gestión de lo público desde unas ODS a mí como ya he dicho yo fui alcalde también y yo creo que al año siguiente de aprobarse las ODS hubo un alcalde no voy a decir quién porque no le he pedido permiso que hizo una presentación de sus presupuestos ya alineados con las ODS a mí me sonó a chino a mí dije ¿por qué me está contando este? no sabe ni de qué me hablaba y bueno y realmente esa clave algunos ya ya la estaban aplicando bueno yo creo que hoy en día siete años después todo el mundo sabe de qué se está hablando todo el mundo está dando pasos hacia el cambio de la forma de trabajar y yo creo que eso es fundamental creo que también lo ha dicho Chicho la cogobernanza la transversalidad dentro de una propia institución entre instituciones y con la parte social bajo mi punto de vista es fundamental y esa cogobernanza significa ser generosos también todos tenemos que ser un poco generosos en nuestra gestión para facilitar generar esa empatía de la que se ha hablado con quien también quiere participar y que el objetivo para todos es el mismo y yo por terminar terminaría ahora que se ha hablado tanto de lo digital de lo tecnológico a mí me suele gustar una frase que me dijo una empresa unos emprendedores que ganaron un premio en mi ciudad y el emprendedor dijo si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana si nos la cambiamos tenemos una manzana cada uno si tú tienes una idea y yo tengo una idea si nos la cambiamos tenemos dos ideas cada uno con lo cual con eso lo que quiero decir es que tenemos que ser todos capaces de generar esa transversalidad de conocimiento porque va a ayudar a que el objetivo que tenemos que perseguir esté más cerca un cambio de la cultura de gobernanza también pues muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Inoy perdón por el retraso gracias a todos